Darle las gracias al señor gobernador, ya que nos ha hecho una obra muy buena de mucha necesidad que había en la vereda, el cual está beneficiando también a otras veredas que quedan acá para arriba, como es Minas del Socorro y La Palma. A todos, muchas gracias a los que tienen que ver con esta magnífica obra. Gracias.